hey hola a todos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es Eber martínez hoy te voy a mostrar a cómo quitar el copyright de música de facebook acabo de subir un vídeo a facebook y me dice que tengo que el vídeo han detectado en el vídeo una música que supuestamente tiene derecho de autor cuando no debería de tener dice que este tipo este tipo que se llama echo river featuring abc que es el canal este canal que está acá tiene el copyright de esta música si le damos play vamos a ver vamos a escuchar la música cuando la original de la música en la el cantante original no es el entonces facebook lo detecta como un copyright porque el canal original de él es este esta es la música original de él que es de alan walker este esta canción yo la tengo en mi vídeo entonces me tira el copyright si le podemos dar play que esta la original pueden ver cuántas vistas tiene y cuántos suscriptores tienen y también dice acá no copyright sound o sea que no tienen copyright ni nada de eso le vamos a dar play que es la misma canción es la misma canción entonces para no tener ningún problema y ustedes pueden reclamar a facebook en este caso pueden ver que aquí dice que han detectado el siguiente vídeo tiene el copyright entonces lo que podemos hacer es lo siguiente vamos a ir acá donde dice restaurar audio restaurar el audio y si facebook envía notificaciones o algo pues ustedes pueden mandar muestras de que ese no es el canal original entonces que la música es sin copyright entonces no van a tener ningún problema por eso vamos a darle aquí donde dice restaurar audio para así activarlo entonces aquí nos dice dice que no deberíamos tú deberías solo postear el vídeo si el sonido si tienes permiso claro que tenemos el permiso para hacerlo en este caso puede ver el vídeo detalles mío aquí está cuando yo pongo en youtube me tira todo lo que es de alan walker entonces aquí podemos poner esto porque no tiene copyright entonces no va a haber ningún problema con eso vamos a ver entonces vamos a darle aquí donde dice restaurar el audio entonces como como saber si voy a correr riesgo dice acá y entonces materiales es de libre derecho de autor no debe no tiene que haber ningún problema y si en algún caso hay algún problema ustedes pueden mostrarle con el canal de alan walker que este es el original y que ellos tienen posteado su música acá la original no este canal chafa que está acá que tiene las músicas y la tiene como propiedad de ellos cuando no debería de ser así entonces vamos a darle simplemente donde dice restaurar audio y vamos a ver de que facebook automáticamente va a activar nuestro nuestro audio si resultan quejas o algo pues ya saben lo que tienen que hacer es mandarles el correo y decirle de que no no tienen por qué ponerle stop a la música de tus vídeos de facebook bueno entonces vamos a darle play vamos a bajarle un poquito y ahí está la música ya de fondo pueden escuchar la música voy a subirle ahí está la música sonando ya ok así que no tienen que preocuparse por nada de eso el audio es completamente legal entonces no hay ningún tipo de problema bueno amigos espero que haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir saludos bendiciones hasta la próxima adiós la música y 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 Gracias.